Música Yuley Ciporras viajará este jueves 11 de julio a Acapulco en México para representar al cantón y a nuestro país en el tercer campeonato abierto internacional de kata y kumite. Ella tiene 5 años de practicar el karate kyukuchin. Yo estaría participando en lo que se llama karate kyukuchin, es un tipo de karate que es pleno contacto, pelearé en la categoría de pesadas, mujeres, sin protecciones, es totalmente, el impacto es con el puño cerrado, digamos sin protección de nada, igual las piernas, patadas, nada más que sin golpes a la cara, eso sí, solo patadas. Estaré representando lo que sería a Costa Rica en esa categoría. Música Esta generaleña de 23 años y estudiante de ingeniería tendrá su primera experiencia en un torneo internacional. Nunca he viajado al extranjero, estoy con el visa por esa situación, también que voy sola, entonces es un poco loco esa situación, pero sí es la primera vez que voy a representar internacionalmente en este tipo de karate. En 2019 comenzó en esta disciplina, sumando ya varios combates importantes en nuestro país. En el 2019 a inicios comencé a ir a unas clases de defensa personal que se estaban dando gratis en Budokaisen con el sensei Edwin. Él estaba ofreciendo un programa para ayudar a las mujeres a que tuvieran confianza y defensa personal. Ahí continué yendo y me empezaron a instruir más y me empezó a gustar mucho el mundo. Ya empecé a los dos años a competir y normalmente estoy en un tiempo competitivo regular, siempre estoy como en esa fase. Entonces es algo a lo que ya me he enfrentado, pero ahora va a ser internacionalmente. El torneo arranca el 13 de julio en Acapulco.